Momento exacto del ataque sicarial al empresario Roberto Franco. Una cámara de seguridad ubicada en el parqueadero de un edificio en Bogotá, cerca al Parque de la 93, captó el momento exacto cuando un sicario ingresó a las instalaciones y disparó en cuatro oportunidades contra el empresario Roberto Franco. La cámara grabó el instante en el que se ve a un vehículo negro ingresar al parqueadero. En él se transportaba el empresario junto a su escolta. En cuestión de segundos, por una pequeña abertura que dejaba el portón antes de cerrarse, el sicario ingresa rápidamente sosteniendo un arma de fuego en sus manos. Roberto Franco desciende del vehículo hablando por celular y alcanza a pasar el arco de una puerta cuando es alcanzado por el criminal, quien lo toma por la espalda y le propina cuatro disparos que acabaron con su vida. Nada puede hacer el escolta quien trata de perseguir al sicario, pero se devuelve a prestarle auxilio a su protegido. En el exterior, las cámaras de seguridad captaron el momento en el que uno de los sicarios huye para escapar con su cómplice en una motocicleta. Acto seguido, se ve a uno de los escoltas realizar varios disparos dejando mal herido a uno de los criminales e impidiendo que estos se pudieran escapar del lugar. Sin embargo, uno de ellos desciende de la moto y se sube a la de otro cómplice que lo esperaba a escasos metros. Esto dijo el coronel Juan Carlos Arevalo, comandante operativo de la Policía de Bogotá. Al momento, desafortunadamente, la persona que venía a laborar a su oficina fallece. La víctima es un ciudadano que trabajaba en la parte de asesorías de empresas. El día de hoy tenía una cita para poner en conocimiento unas irregularidades que habían encontrado en la auditoría que habían realizado una empresa privada. En los últimos días, Bogotá ha vivido una ola de violencia e inseguridad, toda vez que los delincuentes han llegado en repetidas ocasiones a restaurantes a hurtar las pertenencias de los clientes. ¿Cuál cree usted que es la solución para mejorar la seguridad en Bogotá? Soy Nelson Tarazona, los leo en los comentarios.